Hay muchos momentos especiales, vas andando, vas pensando en muchas cosas, reflexionando y te vas motivando porque vas consiguiendo superar cada etapa del camino. La convivencia, el llegar aquí ha sido bonito, pero todo el camino, lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, lo que no hemos reído. Las gentes con las que te vas cruzando, los parajes, pero yo creo que las gentes sobre todo. Siempre te encuentras gente diferente que te acuerdas de allá. Yo creo que también un poco la libertad de llevarlo todo encima y poder ir a donde quieras sin preocuparte de dónde está esta cosa, esta otra, es como todo lo que necesitas lo llevas encima. Pues que no hay un día que no te sorprenda, o sea, yo no hay un día que me haya ido a dormir sin decir, joe, vaya día, lo que me ha pasado en tan poco tiempo. Conocer gente, en fin, todo lo que es el camino.